CASO CERRADO Si se acabó de unir a nosotros, esto es un divorcio común y corriente. Aquí el único tema que es un poco diferente, pero no es extraordinario, es que es el esposo el que está pidiendo cinco años de manutención rehabilitativa para estudiar. El cuñado, que trajo algunos ahorros de España, no quiere decirme cuánto, y cuando no me dice, entonces yo tengo que asumir. Asumo que ha sido mantenido con los bienes matrimoniales del señor, que era el que estaba trabajando. O sea, que ella está utilizando bienes matrimoniales para mantener a su amante, que todavía no puede trabajar porque no tiene documentos. Todos son factores que se toman en consideración. ¿Tienes dinero o se te acabó ya el que trajiste? Queda un poco. Queda un poco. Queda un poco. ¿Qué te quedan, 50 o 5 mil? Un poquito más. ¿Más de 50 mil? No le voy a decir las cantidades. Ah, bueno. Entonces yo tengo que asumir que no tienes nada. No estamos viniendo a juzgarme a mí. Pues bien, no, si no quiere hablar, yo imagino que él siente que se va a comprometer de alguna manera si dice el número, yo no sé por qué, pero bueno, allá tú, los valientes son así y los cobardes también. El caso no soy yo. Es como es. Si el caso sí eres tú. Soy parte del caso. Tú tienes mucho que ver con el caso. Sí, soy parte. Mucho que ver con el caso y mucho que ver con el resultado del caso. Así que fíjate cómo te explico. Eso es cosa suya. Ahora quiero que seas sincero conmigo. Yo sé que tú quieres la custodia del niño. Vas a tener más tiempo libre. Quizás sientas que no quieres que el niño se vaya del país porque no lo vas a ver más a menudo. Pero es bien importante para mí saber con quién este niño tiene la conexión psicológica de ustedes dos. Conmigo, doctora. Perdón que lo interrumpa, pero la verdad es que el niño ha estado por el tiempo conmigo. Quiero que él me diga, que él sea sincero conmigo y me diga la conexión emocional de la criatura con quién es. Le voy a explicar. Sí es cierto que yo he pasado menos tiempo con él por el trabajo. Eso hace que agarre mucho más cariño a la madre. Claro, el tiempo es muy importante. Pero el niño, yo hablo mucho por teléfono con él, cuando no estaba, el niño lleva tres meses ahora conmigo en casa. El niño llora todas las noches, por ejemplo, porque no sabe ni lo que está pasando con su tío. Sí, sabe lo que está pasando. Yo ya le expliqué. No, no, déjame, por favor, déjame hablar. Mira, Catalina, hiciste muy mal. Pedro no tenía que explicarle al niño. No, yo le expliqué. Tenías que sentarte con el padre. Tú y el padre eran los que tenían que sentar juntos y explicarle al niño, no Pedro. ¿Ese niño vino? Sí, ha venido conmigo. Él está aquí. Ustedes me dan permiso. Yo nada más quiero indagar con él esa pregunta que le hice a ustedes, la conexión emocional del niño con quien está. ¿Me dan permiso para hablar con él? Pasemos al niño con la doctora Vivian González. Ellos son bastante civilizados, señores. Este es un divorcio donde las personas se están comportando bien. ¡Hola, Emiliano! Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué gusto conocerte! ¿Por qué no vienes aquí y me saludas? Ven acá. Con mucho gusto conocerte. ¿Cómo estás tú? Bien. ¿Cómo te vas en la escuela? Bien. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Doctor. ¿Doctor en qué? ¿De corazón, de cerebro, de cirugía plástica que ganan mucho dinero? De doctor. Ok. Bueno, a ver, Emiliano, dime algo. ¿Quieres mucho a mami y a papi? A mami y a papi. ¿Los quieres mucho? ¿A los dos? ¿Sí? ¿Tú sabes lo que es un divorcio cuando los papás se separan? No sabes lo que es eso, ¿no? Bueno, pero sabes que a veces los padres se separan y viven en casas separadas. ¿Sí? Sí. ¿Con quién te gustaría vivir más a ti? ¿Con papi o con mami? Con mami. ¿Con mami? ¿Y te gustaría mudarte a México? No. ¿No? Qué interesante. Bueno, pero si hubiera que mudarse. Ok. Bueno, pues ya entendí bien. Perfectamente. ¿Algo más que tú me quieras decir? Nada más. Nada más. Perfecto, Emiliano. Ha sido un gusto conocerte. Que te vaya muy bien. Ya te puedes retirar. Que Dios te bendiga. Dejen que el chico se retire un momento, por favor. ¿Por qué es tan importante la conexión emocional de los niños con el padre, con uno de los dos padres? ¿Por qué se forja? Yo diría que con los dos, en realidad, porque los dos tienen un propósito en la vida de los hijos. La madre da una cosa, el padre da otra y se complementa, pues entonces desarrollan su estado emocional. Es donde hay que separarnos. Es importantísimo el apego emocional. ¿Por qué? Porque eso les da seguridad. Eso les da el bienestar emocional. Sin embargo, yo estoy un poco preocupada, doctora, con el bienestar de este niño, tanto ahora como en el futuro. ¿Por qué? Porque cuando hay una infidelidad y los padres hacen que sus hijos presencien esa infidelidad, en realidad no tuvieron en ese momento el mejor beneficio del niño. Porque independientemente de la edad, la infidelidad deja una huella bien profunda en el desarrollo del niño. En otras palabras, el descuido de la madre en este caso es bastante preocupante. A mí me preocupa. Me preocupa porque además con la pareja futura va a ser el tío. O sea, que esto va a crear una confusión de lealtades, de lo que es el amor, de lo que es el matrimonio, de lo que es los familiares. Y eso me preocupa muchísimo. Me preocupa el concepto que el niño pueda tener sobre lo que es el amor, sobre lo que es la confianza en los seres humanos. ¿Cómo se corrige todo esto? ¿Cómo se corrige todo eso? Bueno, pues yo creo que al niño hay que introducirle las cosas, si esto es final, de una forma lo más sutil posible, al entendimiento que el niño pueda, no en una forma agresiva, no en una forma violenta, sino ir poco a poco para que este niño pueda, eventualmente, pues ir integrando lo que está ocurriendo. Ok. El niño llora, ya lo he dicho, antes el niño llora casi todas las noches, ahora que está conmigo. Conmigo nunca llora. Y llora casi todas las noches. Y antes no llora. Porque extraña a su mamá. No, no, es porque extraña a su mamá. Atención, voy a decidir este caso como lo decidía cualquier juez de cualquier circuito, en cualquier juzgado. Concedo el divorcio porque el matrimonio está irremediablemente roto. La custodia del niño temporalmente va a estar con el padre hasta que la madre se reestablezca total y completamente en su nuevo... ¿Pero por qué? ¿Me estás escuchando? Sí, escúchame, respeto, pero ¿por qué? Cállate y escucha. Temporariamente hasta que tú te establezcas completamente en México y ya tengas la casa, para que el niño no tenga que sufrir los cambios de la transición que tú estás escogiendo. Es solo lo que estoy haciendo es facilitándole al niño y a ti la vida, para que busques una casa buena, un colegio bueno para el niño, un hogar bonito. Pero eso lo puedo hacer con él. La distribución de los bienes matrimoniales va a ser inequitativa. Él se queda con la casa matrimonial por la deslealtad tuya y por utilizar los fondos matrimoniales para mantener al San Gandón. He dicho, caso cerrado. Sea Cortés, ande con cuidado, elúteselo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Gracias.